El saludo cordial para ustedes señoras y señores, es nuestra tele internacional que da inicio en este punto y ahora a entrevistas con Hernán. Son 30 minutos compartiendo con protagonistas que nos enseñan, que nos dan resultados importantes y hoy tengo el grato placer de encontrarme no solamente con un amigo, sino con un gran referente, sobre todo con algo que hoy en día tenemos que tener obligatoriamente dentro de nuestras vidas y es nuestra propia marca personal de cómo tenemos que trabajar en la sociedad, en los negocios, a título propio, esa marca que es tan importante que es nuestra identidad. Y para eso hay expertos como mi invitado en el día de hoy. Javier Jaimes, bienvenido Javi. No, para mí un placer Hernán, siempre aquí en la casa. Aquí en la casa, sí señor. Javierito que lo conocemos a plenitud y yo tengo la oportunidad, mal contados cuatro años y medio cuando llegué aquí a Estados Unidos de tenerte muy cerca, cosa que hablaremos más adelante. ¿Por qué eres experto? Y sobre todo que vamos a hablar de esto maravilloso, que es digamos como tu primer gran hijo que está en este libro, que compila un poco la historia de tu trabajo profesional. Sí. Tú eres venezolano, viviste por supuesto en tu país mucho tiempo, tus estudios, cuéntale un poco a la gente cómo llegas a Estados Unidos y llegas a este proyecto. Bueno, eso empieza aquí inclusive en los Estados Unidos, yo me gradué aquí en el año 92. Aquí mismo en Miami, en ese momento no había como marketing en sí, sino había como una especie de publicidad. Todo se llamaba publicidad, no sé si tú te recuerdas en el año 92, 90 y pico, no, no se creaba mucha cuenta. Pero todo era propaganda o publicidad. En ese tiempo no se llamaba tanto marketing como estaba en este momento en auge, sino era tenía que ver más con hacer publicidad en los medios de comunicación. radio, prensa y televisión, que eran los medios mandantes en ese momento, y vine a estudiar publicidad aquí, así que empiezo aquí mi trajinar de la vida en el año 92, graduándome de publicista, aquí en los Estados Unidos en Miami, y me devuelvo a Venezuela ya trabajando en un banco llegué directamente a un banco trabajando como gerente de publicidad, o sea, fue algo bien interesante porque yo no pasé ese proceso como de, sabes, como de empleado que llegas primero, sino que llegué directamente a una gerencia, y siempre le pido disculpas a las personas que trabajaron conmigo ¿Por qué? Imagínate un gerente 23 años, sin experiencia pero solamente con la capacidad teórica de la publicidad, porque aquí en Estados Unidos sí estaban muy adelantados pero no tenían ninguna experiencia práctica y llegamos a países, Venezuela en ese momento estaba muy desarrollado a nivel publicitario teníamos muy buena televisión y en ese momento empezamos a trabajar como campañas publicitarias, las cuñas de radio eran otra cosa y empiezo como a enfocarme lo que pasaba aquí, pero llevándolo hacia lo que viene siendo en ese momento el país cosa que no funcionaba ya, culturas eran totalmente diferentes completamente diferentes el marketing o lo que se llamaba en ese momento en Estados Unidos la forma de vender era muy agresiva no sé si te acuerdas los infocomerciales ¿Cómo no? y era aquí en Estados Unidos la gente vendía directamente los puerta a puerta el yo te quiero vender el horas estando contigo mientras que te vendo y te vendo y te vendo y los países latinoamericanos éramos más pasivos y muy tradicionales la televisión inclusive no aceptaba ciertos cánones que tenía que ver con la venta agresiva literal y entonces no se podía hacer en ese momento había unos patrones éticos entre comillas que eran un poquito rígidos que hacían que fuera muy estático y muy cangelado todo ese proceso que vas llevando te va sacando un poco digamos a nivel de madurez profesional empiezas a hacer vínculos incluso con la misma Colombia pero llega un momento en que dices tú me voy de mi Venezuela querida por razones varias ¿como la que regularmente pasa o te vienes porque tienes que hacer más cosas dentro de la pandemia? no, si me vine por la situación del cambio el país estuvo muy muy fuerte en ese momento yo creo que Venezuela se hizo insostenible para nosotros como familia en el sentido de lo que viera la parte de inseguridad como tal y decidimos abrirnos y ya teníamos un coqueteo con los Estados Unidos ¿en Caracas? en Caracas particularmente en Caracas era muy agresiva la ciudad y nos vinimos a probar suerte en los Estados Unidos ya mi familia estaba aquí de por si yo fui uno de los que se quedó en Venezuela pero mis hermanos ya tenían 20 años 20 y pico de años aquí y yo vengo a reencontrarme un poco con ellos después de mucho tiempo porque no es lo mismo pasar vacaciones en familia que vivir con tus hermanos otra vez una cosa es Mickey Mouse y otra cosa es ir a comprar el mercado ahí empecé a darme golpes con la realidad de Miami y a darme cuenta que la ciudad no era tan como tan cándida como se parecía en las vacaciones y empecé a trabajar en lo que yo creía que era lo que me podía aportar financieramente una estabilidad que era el marketing en ese momento como venía mucho marketing internacional en Venezuela pero no fue tan fácil Hernán ¿no? no fue tan fácil ahí perdí todo me quebré todo lo que fue la inversión que hiciste en ese momento todos los ahorros que había traído para capitalizar una oficina de consultoría marketing ¿cuánto tiempo fue esa crisis? mira increíblemente yo juré que iba a durar como un par de años haciendo mi compañía y a seis meses había perdido todo es que también me di cuenta que en Miami el dinero se evapora literal y entonces empecé como a confrontarme un poco con la realidad del inmigrante y dije bueno esto no va a durar mucho tiempo y no hay forma que yo entre en un mercado desde los niveles que yo quería o sea yo tenía una cierta visión de entrada al mercado americano y no funcionaba así aparte de eso mi intención era como propulsar el mercado hispano dentro del americano porque Miami era una ciudad multicultural literal y entonces yo decía bueno tengo mis amigos de Colombia, Ecuador, Chile, Panamá, Bolivia o sea tantos latinos que vivimos aquí para mí entonces era más sencillo venderles la idea hablemos de marketing en español ¿alguien te da la mano? porque en estos momentos de crisis y lo digo con mucho respeto en algunas circunstancias bueno por lo menos lo que es la comunidad venezolana a veces aún esfuerzos se da un poquito el respaldo o en el caso tuyo para ser muy honesto no fue la propia comunidad de por sí yo empecé a buscar en la comunidad venezolana como la primera parte de que me emplearan o que me volviera como consultor de esa parte y no fue después el mundo giró y sí terminé trabajando mucho y reencontrándome con mi comunidad pero la primera que me dio la bienvenida fue la comunidad cubana ¿alguien? sí en ese momento fue una comunidad que me abrió la puerta y la segunda la colombiana por eso es que yo siento tanto cariño y tanta afinidad por los colombianos fueron dos compañías de marketing internacional colombiano los que me abren las puertas y me convierten en su asesor de marketing y es con quien logro estabilizarme por unos meses hasta que llega mi vida que dio un twist que es cuando vuelvo a encontrarme con un gran amigo que lo conocía en Bogotá que lo conocía en Bogotá que era Jürgen Clary que era el famoso Jürgen Clary bueno mi querido Javi en instantes vamos a volver al programa para que nos hables un poco ya digamos de este presente maravilloso que es precisamente el resultado de todos esos años de trasllegar de ya coger experiencia de enrealizarte mucho en Estados Unidos y es literalmente este libro que lo has denominado Experto en mí la estrategia para desarrollar y monetizar tu marca personal en donde muchas personas dirán pero eso como se come eso se necesitará hoy en día o no lo sabremos en instantes cuando regresemos aquí a Entrevistas con Hernán Retornamos una vez más aquí a Entrevistas con Hernán siempre les insistimos si quieren ver ustedes las otras entrevistas que ya están en nuestro catálogo digital está el canal de YouTube donde encontrarán varias diversas y sobre todo para recordar momentos interesantes con invitados como el que tenemos en el día de hoy Javier Jaimes él dice que es venezolano pero nosotros lo queremos los colombianos mucho porque tiene mucha afinidad además finalmente somos países hermanos donde a veces la fonética es la que nos diferencia un poco más y las circunstancias que tristemente a veces nuestros países a nivel político pero no vamos a hablar de mejores cosas cierto otras cosas mejores bueno entonces llega el momento en que empiezas tú a crear tu propia empresa organizas porque siempre has estado muy inmiscuido en temas de emprendimiento sí de tengo la vida emprendedora exacto mentorear mucho a las personas que pueden ser de alguna manera speakers siempre te gustó mucho y por eso llegas a crear digamos este ambiente el lado de los speakers conferencistas fue como por causalidad vamos a ponerlo así resulta que como trabajé con Jürgen como manager tres años eso me llevó a entender muy bien el negocio del speaker y el negocio del speaker tenía muchas falencias en casi todos los lugares hispanos sobre todo en dinero yo empecé a comparar cómo funcionaban los speakers aquí en los Estados Unidos versus nuestros speakers latinoamericanos y la diferencia de la brecha de dinero y la brecha como hacían negocios era del cielo a la tierra y empecé a fijarme porque nosotros no podíamos crear algo parecido al sistema de venta que tenían los speakers y los conferencistas americanos para los latinoamericanos y eso fue como una bola de nieve que empezó un efecto dominó uno trabajó otro trabajó otro trabajó cuando me di cuenta ya había trabajado con más de 150 speakers y en sus modelos de negocio había demasiado éxito porque era como tropicalizar lo que pasaba aquí con lo que pasaba allá y empezó a funcionar muy bien y entonces cuando empiezas a ganar en dólares y vives en Colombia o vives en Panamá o vives en Chile y empiezas a Bolivia y empiezas a ganar haciendo conferencias aquí en dólares y empiezas a vivir en estos países eso como que trajo un voz populismo una boca a boca muy fuerte y empezó a tener muchos clientes de conferencias indudablemente ahora entrando en materia con el libro que se llama Experto en mí la estrategia para desarrollar y monetizar tu marca personal tú digamos que entras y te enfocas en lo importante que es cualquier persona bien sea de carácter natural empresarial organizacional tener la claridad de que su marca personal más que nunca hoy en día es fundamental para poder trascender en la vida y más hoy en día digitalmente si es que cuando se abren las redes sociales y no te estoy hablando 2005, 2006, 2009 los cuatro enviones o las cuatro olas grandes de las redes sociales sino cuando se abren las redes sociales 2015, 2016 que fue el último como cambio de Instagram vamos a ponerlo así cuando Instagram empieza a popularizar tu cara todo el mundo se convirtió en marca personal y eso lo tomaron pero la gente no como que no se da cuenta al principio les chocaba porque parecía que era como un celebrity marketing o sea tenías que ser o un deportista o un animador de televisión o era una persona famosa como tal o venían las partes de efecto Kardashian que eran como las celebrities que fueron como las pioneras de youtubers y asociados y entonces la gente asociaba marca personal a banalidad ya entonces fue como un emparejar lo que era la parte banal de las redes sociales con lo que era la parte de marca personal y el tiempo nos dio la razón a los que empezamos a trabajar en ese tiempo marca personal desde el punto de vista ya académico de profesionalización de la marca que hoy por hoy sin marca personal no lo logras porque la marca personal es más corta para la gente a nivel de decisión que la marca corporativa o sea yo compro personas no compro marcas corporativas entonces las personas empezaron a identificar que si yo te veía a ti la cara confiaba en ti sentía más empatía contigo y te compraba más rápido y eso no lo decía uno lo vivía aquí todos los días y cuando vio que todos los CEO los que son los dueños de compañías aquí como los de Facebook Amazon lo que sea empezaron a salir y dar la cara entonces empezaron como de alguna forma a darte valía lo que ya tú tenías cuatro o cinco años diciendo deja tu empresa a un lado monta tu cara y empieza a vender con tu cara y eso empezó a funcionar muy muy bien si yo te preguntara como rápidamente una sinopsis de tu libro que en este momento un televidente diría me gustaría tenerlo pero antes de comprarlo me gustaría saber de qué se trata tú cómo lo auto venderías cómo sería esa sinopsis de tu libro para mí el título lo dice todo porque experto en mí fue creado no porque no es un título biográfico es más bien un título que tu lectura lea en primera persona porque una marca personal es volverse experto en uno experto en tus características experto en tus competencias experto en tus relaciones y eso es lo que hace que una marca personal sea auténtica y también se mantenga en el tiempo entonces lo que es experto en mí es un manual teórico práctico que genera que tú creas tu marca personal para tener oportunidades de negocio en un mundo que cambió y que sigue cambiando porque cuando yo escribí experto en mí hace dos años es una recopilación de toda la parte teórica práctica de hace dos años no existía el metaverso no existía todas estas cosas que están saliendo y ahora la marca personal con más fuerza va a tener muchísimo más preponderancia crearla porque vamos a ir a un mundo donde todos somos plano donde todo está horizontal donde todos somos más o menos iguales y en ese momento lo que te puede diferenciar a ti es cómo manejas o cómo vas a manejar tu marca personal ¿cómo haces para que la gente entienda muchos hoy en día sí especialmente los de característica millennial porque saben por dónde va el mundo pero aquellas personas que son tradicionales o que muchas veces dicen ay es que yo a mi edad ¿para qué? o ay es que yo soy mujer y soy bonita y ¿para qué? ah no es que yo soy budista cristiano lo que sea ¿para qué? esto no tiene una distinción puntual no la marca personal es poner en ciertas plataformas distribuir las capacidades y competencias que tú tienes para ayudar a solucionar el problema de las personas ¿pero es fácil hacerlo? porque muchos dirán no es fácil porque mentiría si te dijera que la marca personal es algo que está a la vuelta de la esquina y que se hace solamente poniendo tu cara frente a unas redes sociales no es así porque tienes que tener un mensaje coherente tienes que tener una vida que sea coherente a tu mensaje tienes que tener un valor un producto que vender hay ciertas cosas que tienes que cumplir o ciertos elementos que en el libro están bien explicados que creo que si no cumples eso se te puede convertir más que una marca personal se te puede convertir en una desdicha personal crear eso claro porque empiezas a vivir hipotecado de la imagen de lo que viene siendo la presión social la creación de una identidad falsa un personaje metido en redes sociales que no funciona y eso no es sostenible ahí si tenemos miles y millones en el caso de Llorida de personas que no han podido sostener sus marcas personales en las redes sociales por falta de esos elementos y muchas veces emocionalmente se convierte literalmente en una pandemia donde muchas personas pierden literalmente esa visión real de la vida sobre todo porque las redes sociales como que es muy fácil juzgar es un mercado abierto porque si tú lo quieres poner del lado justo miramos cuánto daño hace la red social versus cuánto beneficio hace y de repente cuánto daño hace la televisión o hace la televisión o hace la radio o la prensa lo que pasa es que en este momento en las redes sociales es más fácil juzgar ahí es una herramienta pues mi querido Javier en instantes vamos a volver contigo como te das cuenta cuando uno habla cosas interesantes el tiempo se va volando como dicen literalmente pero que bueno sería que nos contaras un poco de los proyectos venideros este libro como quieres te pronto traslágalo no sé si a unas conferencias unas charlas todo lo que tú estás haciendo en el mundo de tus negocios tanto personales como seguramente con algunas alianzas volvemos en instantes en entrevistas con Hernán experto en mí la estrategia para desarrollar y monetizar tu marca personal by Javier Jaimes libro interesante que hoy en día lo encuentran ustedes en las plataformas digitales en Amazon si usted quiere encontrarlo se lo mandan de una si lo quiere falta el audible que lo está haciendo igual que estás trabajando también la versión en inglés en inglés y todo maravilloso bueno tú qué consejo le podrías dar a aquellas personas que en estos momentos están en esa posición donde uno a veces dice bueno el empleado está en una cierta zona de confort pero hoy en día con todo lo que está pasando en el mundo muchos quieren emprender muchos quieren llegar a otros tipos de proyectos pero no saben cómo arrancar tienen las ganas tienen de pronto la infraestructura pero no saben cuál es el primer paso para de pronto crear ese tipo de proyectos es que es interesante porque hoy por hoy yo no separo mucho el concepto de empleado empleador empresario emprendedor porque todos necesitamos una marca personal si tú eres empleado y tú quieres subir en la escalera de valores de la empresa necesitan una marca personal la gente elige por marca personal regularmente los procesos de selección interno son más de habilidades blandas que de habilidades duras lo que pasa en las empresas a veces nos dejamos guiar un poquito por el espejismo de que el empleo no necesita marca personal pero no todos necesitamos marca personal en ese sentido yo diría seas empleado seas emprendedor seas empresario seas lo que te cataloguen o te etiqueten en la vida tú necesitas tener una marca personal para ser realmente relevante la relevancia es lo que hace que la gente te elija y eso es lo que hace que la gente confíe en ti regularmente hay quien elegimos a las personas que confiamos las personas que nosotros queremos tener relaciones de negocio o relaciones empresariales o relaciones de empleado hay confianza ese es el valor que nos une y la confianza no es más que una buena marca personal bien elaborada en una metodología que la gente diga yo confío en él no sé ni siquiera por qué pero confío en él claro vienen charlas vienen conferencias vienen proyectos con tu compañía con alais vienen proyectos de la mano de otras alianzas que quieres hacer a corto tiempo con el libro con el libro estamos ahorita en lo que viene siendo el lanzamiento ya a nivel de lo que se llaman aquí en Estados Unidos o como agrupaciones el libro va acompañado ahora de un curso que acabamos de terminar y un workbook de trabajo para que la gente pueda hacer trabajo volverse práctico porque ahí están todas las bases teóricas pero la marca no se hace en un libro ni leyendo la marca se hace en el día a día y se hace en las calles como tal ahorita estamos en la parte de lanzamiento del libro yo tengo una agencia la agencia la agency corporate que es de lanzamiento de producto de infoproductos que también está muy en boga por todo el marketing digital porque yo creo que la marca personal tiene que amarrarse al marketing digital y al proceso de venta o sea tienes que tener esas dos cosas contigo si eres marca personal tienes que aprender a vender y tienes que aprender de marketing digital porque ese es el mundo que te tocó en este momento con la agencia estamos haciendo muchísimos proyectos con la parte de alianzas tenemos otra vez alianzas con mi socio y amigo Jurgen Klarik estamos lanzando el Black Lion que es un club de membresía de inversores en Orlando en la parte física en Orlando pero es un club virtual o sea que se van a poder entrar de todos lados del mundo así que en ese sentido estamos tres socios somos Jurgen Marco Lézame y yo ese es un club grande ya tenemos 2.800 personas inscritas también con Investor Cloud que es Criptomoneda todas estas cosas nuevas que el mundo va vertiginosamente andando yo creo que estamos en un momento donde tenemos que montarnos en esa bola porque el mundo digital está cambiando muchísimo como tal y entonces los proyectos que tenemos así firmes tenemos el Black Lion tenemos la agencia de lanzamiento tenemos el lanzamiento del libro tenemos todas las partes de consultoría y a la ex que estaba parado que era la parte de eventos speaker ya se repotencia ya para el año que viene porque ya volvimos al escenario ya volvimos al escenario con ciertos parámetros ciertas circunstancias recuérdales entonces a las personas que nos están viendo tu página web tus contactos digitales directamente cuáles son en mi parte es facilito porque me consiguen en todas las redes en todas las plataformas como Javier a la ex Javier a la ex es Javier A-L-A-E-X así como si estuvieras hablando con tu ex a la ex ok y eso está en todas las plataformas Instagram LinkedIn Facebook y aparte de eso está en mi página web Javier a la ex punto com y está en todo lo que vienen siendo las búsquedas en Amazon ponen Javier a la ex y les aparece el libro maravilloso esto es un mercado 100% para latinoamericanos o también digamos tiene las puertas abiertas cualquier persona en este momento 100% hispano yo me he dedicado mucho a focalizarme creo que una de las partes del éxito es no te desenfoques hasta que termines de enfocarte y creo que mi foco siempre ha sido en la parte hispana y hasta este momento es que vengo a hacer el crossover en inglés creo que ya toca 8 años trabajando en el mercado para hispano y ahora si voy a hacer como el crossover en inglés pero es como que mi core business sigue siendo la parte hispana claro en tu consejo particular y con lo que estás viendo hoy en día en el mundo crees que definitivamente se quedó el teletrabajo se quedó ya el internet muy pegado para que los negocios la mayoría sean volvemos a un híbrido pero con el impulso de lo que viene siendo lo que viene siendo el metaverso de Facebook y ahora con lo que viene siendo de Google también creo que ese híbrido va a desaparecer también dentro de poco o sea creo que el espacio va a ser allá creo que todo se va a desarrollar en ese universo paralelo dentro de unos muy locos si un par de años ya veremos cosas muy raras como que por ejemplo vamos a poder trabajar en mesas colectivas sin necesidad de tener nuestra apariencia física como la estamos viendo formato holograma formato holograma y formato desvirtualización de la presencia o sea ya la parte física no será algo que realmente empuje a decir a las personas y eso va a ser bien interesante porque estamos hablando de competencias de habla la comunicación lo que tú haces la comunicación va a ser fundamental el que no sepa hablar no va a poder tener esas mesas va a ser una interesante oportunidad para aquellas personas que también son tímidas porque a veces la timidez es en el mundo físico pero esas personas que están en el mundo virtual ya en este momento son muy abiertas y es que hoy en día ya las empiezas a encontrar y uno a mí me asusta te soy sincero si es como asustador saber que tú llegas a un concierto y dices no voy a ir a un concierto en vivo a no sé a Mark Anthony resulta que no está Mark Anthony es muy asustador y cuando tú oyes que la planificación no es a 50 años ni a 100 años ni a 150 años sino son 10 años máximo y estás hablando de 2, 3, 5, 7 10 años ya partidos en etapa estás hablando de que en los próximos 2 años el mundo va a cambiar totalmente por eso yo agradezco y te toco porque no sé si el día de mañana de pronto no te toco y estás en otra dimensión y por eso le doy gracias a los que hoy te toco Javi gracias por estar en entrevistas con Hernán un placer tenerte acá como es costumbre ya saben ustedes en su tele internacional tenemos grandes invitados como en el día de hoy Javier Jaimes hablándonos de marca personal reiteramos nuestra invitación ya saben ustedes en este punto de hora entrevistas con Hernán feliz momento ¡Gracias! ¡Gracias!